Estos momentos, probablemente porque son momentos de crisis, son los momentos para plantearlos. Los momentos de crisis económica han sido periodos de gran innovación social desde el punto de vista de lo que son las iniciativas. La crisis del 29 en Estados Unidos trajo el sistema de seguridad social, trajo el sistema de control de bolsa, trajo gran parte de las propuestas, iniciativas sociales que conocemos hoy en día, surgen precisamente de la crisis. Precisamente como hay crisis se hace más necesario el concurso y la colaboración de todos los actores. Y precisamente también por eso nos parece un momento especialmente propicio para plantearlo y para proponerlo.